Hola a todos, soy Ismael García Villarejo, hoy con la producción de María Gómez Silva y la realización de Covadonga a la Cruz Camblor, y esto es Finanzas.com al cierre del 25 de octubre. Inversores, muy bienvenidos. Almudena y yo se estábamos esperando. Bienvenida, Almudena, al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues Almudena Benedict es responsable de gestión de carteras para Iberia en Julius Baer. Almudena, ¿eres de las que te estás creyendo, os creéis en vuestra firma, los rebotes que estamos viendo en los últimos días en los mercados? Bueno, creemos que son lógicos dentro de estos mercados bajistas que estamos viviendo y con la enorme volatilidad y falta de visibilidad que todavía hay. Lo que es difícil saber es si hemos visto el suelo ya o no. Nosotros pensamos que podemos estar cerca con cierta cautela, con la dificultad que tiene el momento actual. Muy bien. Voy a ver si escargamos un poquitín más ahí. Nuestro director de análisis, Josep Codina, ve el suelo del mercado bajista. Cuando te preguntaba si nos creíamos los rebotes me refería precisamente a eso, si ya hemos tocado suelo en el mercado bajista. Nosotros lo vemos en marzo. No sé en Julius Baer si compartís optimismo, pesimismo o un análisis neutral. Quizás dentro de toda la prudencia, como decía antes, que es lo aconsejable en esta situación, porque todavía estamos muy inmersos en una política monetaria muy restrictiva y todavía no sabemos dónde va a acabar la subida de tipos, sobre todo por parte de la Reserva Federal. Pero nosotros pensamos que quizás las elecciones que vamos a tener el 9 de noviembre en Estados Unidos, el 8 de noviembre en Estados Unidos, las mid-year elections, quizás puedan ser un punto de inflexión para ver ese rally de final de año que si luego vemos que se consolidan niveles importantes, pues que pueda ser el comienzo de una recuperación. ¿Qué debería suceder en las mid-term elections para que viéramos ese rebote? ¿Dependiría tanto del resultado que hay en las propias elecciones? No, nosotros pensamos que es más el propio acontecimiento. En sí mismo, sin más. Sí, pensamos que ha habido quizás mucha intervención política en toda la actuación de la Reserva Federal y quizás el que se despeje el camino sin elecciones de por medio puede hacer que a lo mejor la Reserva Federal no sea tan agresiva o esté dispuesta a permitir niveles de inflación un poquito más altos sin la presión política de lo que supone una inflación muy alta de cara al electorado. Veamos, más escenarios base que queremos compartir contigo, a ver si también lo suscribís. Estamos previendo un 60% de posibilidades de que entremos en recesión en enero, la zona del euro, extendemos también al Reino Unido. Por tanto, España entraría en recesión en el segundo semestre del año. Creo que esa visión la comparten varios observatorios españoles. ¿Estamos cerca o lejos de una recesión? O dicho de otra manera, ¿veis o no veis una recesión? Vemos que es posible una recesión, probablemente en Europa mucho más probable que en Estados Unidos. Y respecto a Estados Unidos, si bien vemos posible una recesión, no es nuestro escenario más probable. Nosotros seguimos pensando que estamos en una economía que se expande. Es verdad que hemos revisado a la baja nuestra estimación de crecimiento en Estados Unidos, al 0,5% el año que viene, que es prácticamente cero crecimiento. Pero bueno, todavía vemos algo de crecimiento. Pero ello va a depender mucho de la actuación de la Reserva Federal. Al final, el mayor riesgo que vemos es que la propia Reserva Federal provoque una recesión en Estados Unidos. Y si el objetivo marcado es alcanzar una inflación del 2%, pues muy probablemente será difícil evitar una recesión en Estados Unidos. Nosotros confiamos en que sean más laxos, que se permita una inflación en torno al 3-4% en los próximos años, que podamos convivir con eso y de esa forma separen las subidas de tipos de interés, evitando, por lo tanto, una recesión. Al Modena, el jueves tenemos lo inmediato, tenemos decisión en el Banco Central Europeo. Los 75 puntos básicos parece que están ya firmadísimos. No sé si hay alguna opción de que el Banco Central Europeo genere algún tipo de desconcierto. Pero, en cualquier caso, ¿qué os asustaría o qué decisión del BCE os preocuparía a vosotros si se saliera del guión o qué consideráis que es una salida del guión del BCE del jueves? Nos sorprendería que esa subida fuera de 100 puntos básicos, que algunas voces... O sea, más dura de lo previsto, ¿no? Sí. Que, de hecho, ya hay algunas voces en el mercado que hablan de una posibilidad de 100 puntos básicos. Creemos que no es necesario. Y eso creo que no nos sentaría bien a los mercados. Nosotros les contamos una subida de 75 puntos y pensamos que el mercado no debería reaccionar mal ante ese dato, pero si fuese superior, quizás sí. ¿Cómo veis la inflación? Pues aquí también tenemos una visión algo más positiva. Nosotros pensamos que es cierto que la inflación está bajando menos rápido de lo que nos gustaría y lo que esperábamos que hubiera ocurrido, pero pensamos que vamos a tener una corrección de la inflación importante en los próximos meses. De hecho, nos sorprende quizás la lentitud con la que se está produciendo ese ajuste. Y hay varios motivos por los que pensamos que la inflación va a bajar. Entre ellos, porque estamos viendo el precio de la vivienda corregir significativamente. Es verdad que hay un decalaje entre el precio de la vivienda y lo que va a afectar a los alquileres, que es importante porque los alquileres es un componente muy importante del componente de servicios dentro de la inflación. Y lo vamos a ver. Pensamos que es cuestión de tiempo y por eso pensamos que sería muy precipitado si la Reserva Federal se empeña en subir tipos muy agresivamente, porque si bien no está ocurriendo a día de hoy, sí que pensamos que es cuestión de tiempo que veamos esa caída de la inflación. La inflación que tenemos ahora, no sé si compartes el diagnóstico conmigo, tiene como tres componentes. El que salió del coronavirus, un problema de oferta, de atasco, como decíamos, de embudos en los puertos. Aquellas imágenes que distribuyó Bloomberg en su momento, de los atasco de barcos de portacontenedores. Luego hemos tenido un componente de costes con la energía y también un componente de oferta. ¿Cuál de esos tres pilares está corrigiendo a mayor velocidad, según vosotros? Pues básicamente el de la demanda. Pero efectivamente, yo creo que eso es muy importante señalarlo. Perdón, te decía oferta, me refiero a la demanda. Efectivamente, yo creo que es muy importante señalar lo que decías, porque a diferencia de otras crisis, cuando hemos tenido repuntes de inflación, casi en la totalidad de esas ocasiones se debía a una demanda muy fuerte, porque una economía que funcionaba muy bien y la forma de enfriarla subiendo los tipos de interés. Esta situación es distinta. Esta situación, en parte en Estados Unidos se explica por la demanda, no tanto en Europa, pero en Estados Unidos sí, pero gran parte se explica por la oferta. Es decir, una inflación provocada por problemas en la oferta, por los cuellos de botella que tú mencionabas, por los cortes en las cadenas de producción que se inició con la pandemia y acentuado todavía más con el estallido del conflicto bélico y lo que ha impactado en los precios de la energía. Claro, eso se nos mete en costes directamente. Entonces, la reserva federal puede influir en la inflación provocada por la demanda, pero difícilmente puede influir en la oferta. Es más, subiendo los tipos de interés probablemente retrasa las inversiones necesarias para poder ayudar a que se normalice esa oferta. Entonces, yo creo que eso es un punto importante, porque si tienes que compensar vía menor demanda esa subida de precios, que no es exclusivamente por la demanda, mucho tienes que deteriorar la demanda. Y por eso sería inevitable entrar en una recesión. Prácticamente para la economía, si siguen así, que es lo que comentábamos antes, antes de abrir el programa, antes de abrir los micros que estábamos comentando entre ella y yo. Hay un componente que no se nos escapa. Las relaciones China-Estados Unidos no eran buenas. Sí que es verdad que las relaciones actuales China-Estados Unidos son más discretas, pero no sé si son tan buenas o tan malas, pero peor o algo mejor que la era Trump. ¿Cuál es vuestro diagnóstico? Nosotros seguimos pensando que son igual de malas, ¿no? Pero incluso que en la época de Obama, quizás con Trump había más ruido mediático, pero no ha cambiado. No ha cambiado. Y de hecho, incluso me atrevería a decir que con la pandemia se ha acentuado, porque ahora sí que tenemos cierto nerviosismo en Estados Unidos por tomar el control de todo lo que es seguridad nacional y con esa vuelta a la fabricación de semiconductores en su propio país y recuperar los procesos productivos que le preocupan. Entonces, incluso me atrevería a decir que quizás podríamos decir que se ha acentuado incluso respecto a la época de Trump. De lo que hemos hablado hasta ahora, Almudena, ¿cuál es el riesgo que más dificultades genera tu trabajo a la hora de gestionar? ¿La inflación, guerra comercial, que estábamos hablando ahora, que impacta inevitablemente en los precios globales, la guerra de Ucrania? Pues a falta de visibilidad, te diría, porque es provocado por todo ello. Estamos viviendo probablemente la subida de tipos de interés más rápida que hemos vivido hasta ahora, con unos niveles de inflación absolutamente disparados, pero provocados por muchas cosas que no son puramente, como decíamos antes, fortaleza económica, sino por las disrupciones en los procesos productivos. Y eso es difícil de atajar, ¿no? Entonces, esa es la duda, ¿no? Si la Arcea Federal se va a equivocar y nos va a llevar una recesión porque va a tener prisa por corregir esos datos de inflación, acentuado evidentemente con el conflicto, que tampoco sabemos cuándo se va a terminar. Y las dudas que hay también en hacia dónde van las empresas, ¿no? Estamos en plena publicación de resultados del tercer trimestre. La verdad es que hasta el momento, el primero y el segundo trimestre han sido muy buenos resultados. A nivel economía real, empezamos ahora a hablar de una recesión, pero no lo hemos vivido, ¿no? Incluso el verano ha sido un verano espectacular, ¿no? Desde el punto de vista de demanda. Ahora es donde empezamos a preocuparnos de lo que viene, porque el mercado ya te está anticipando una recesión, ¿no? Pero a nivel de resultados empresariales no lo hemos visto, ¿no? Vamos a ver el tercer trimestre, que sí que viene ya más flojo, ¿no? Y es un crecimiento mucho más leve, incluso excluyendo el sector de energía, pues incluso crecimiento negativo. Pero la clave va a estar también en las expectativas que den las compañías para el próximo año, que quizás ahí las estimaciones sí que son excesivas, ¿no? ¿Qué decisiones, hasta dónde puedas leer, estáis tomando para capear el año que estamos viendo? Pues una estrategia defensiva. Seguimos invertidos. Nosotros sí que pensamos que seguimos en un ciclo alcista, secular, dentro del cual estamos viviendo una corrección cíclica, pero dentro de lo que es un ciclo, una fase expansiva. Y tenemos un posicionamiento defensivo, con una estrategia un poco de extremos, ¿no? Por un lado, apostando por crecimiento de calidad, con compañías que generan flujos de caja, que están un poco enudadas, con capacidad de fijación de precios, que incluso deberían comportarse mejor en un escenario de recesión. Y por otro lado, compañías más defensivas que te protejan, ¿no? En este entorno. Y un poco más cautos con todo lo que es cíclico, por ese riesgo a que entramos en una recesión y sufra más. Dentro de esta descripción, ¿nos puedes hablar de algún activo que os guste en particular? En Renda Variable estamos posicionados, quizás un poquito más cautos, de lo que hemos estado a principio de año, sobreponderados en Estados Unidos, como ejemplo de esa exposición a compañías de crecimiento, y luego en la parte defensiva con una sobreponderación también en Suiza, por ejemplo. Y luego dentro de la renta fija, que no estamos hablando de ello, pero la duda es si esto es la mega oportunidad de la renta fija, ¿no? Es la gran pregunta, ¿verdad? Después del año desastroso que estamos viendo, sí es el momentazo, ¿no? Correcto. Pues ya empieza a haber cosas que sí, que sí, dentro de... Bonos de algún tipo, imagino, ¿no? Incluso de forma conservadora. Evidentemente tienes dentro de la renta fija los activos más agresivos, como el high yield o los cocos, pero no hay que irse ahí, ¿no? Nosotros somos parte de ellos de construir una cartera más defensiva, con bonos de grado de inversión en Europa, que los diferentes... ¿Europa, no Estados Unidos? Qué curioso. Pero primero es Europa que Estados Unidos, porque los diferenciales de crédito se han ampliado más en Europa que en Estados Unidos. Entonces, aunque es verdad que el riesgo de recesión en Europa es mayor, el precio ya te lo está recogiendo en parte. Entonces, empiezas a ver bonos con duraciones no muy largas de crédito que te están pagando rentabilidad por encima del 3%. Ajá. Muy bien. Luego, si quieres, hablamos de la Libra y del Reino Unido, si nos apetece. Sí. Evidentemente, el dólar actúa como activo refugio durante esta crisis. De hecho, es el único activo en el que el inversor se ha podido refugiar este año. En parte, obedece esta fortaleza del dólar a la propia situación de la economía americana y también al diferencial de tipos de interés con respecto a Europa. Ese diferencial poco a poco se está estrechando. Y, de hecho, nosotros pensamos que el dólar ya está en precio. No le vemos mucho más potencial desde un punto de vista fundamental. Otra cosa es que técnicamente todavía pueda tener algo de recogida. O algún ajuste, sí. Dicho esto, ¿genera desequilibrios? No, los está generando de alguna manera. Lo vemos con el yen, la frotabilidad. Parece que esta noche se ha intervenido en el yen. El euro también está sufriendo. Lo estamos viendo con el precio de la energía y lo que supone en términos de inflación. Porque el precio del crudo ha corregido desde máximos de forma considerable. Pero en Europa, como lo pagamos en dólares, pues ese impacto no es tan evidente. Porque el dólar se ha fortalecido y ha compensado parte de ese efecto. Y también ha generado cierta tensión en la libra. Entonces, sí que está generando desequilibrios también en los países emergentes, que muchos están endeudados en dólares. Y un dólar muy fuerte, bueno, pues te puede crear tensiones y desequilibrios. La libra, el viernes, si no pasa nada, porque esto ya hablar del Reino Unido y de aquí al viernes, pues aunque son dos días, tres, es complicado, ¿no? De prever, supuestamente en el guión tenemos que el viernes es una que asume la cancillería, será nombrado primer ministro por el rey, recibirá el encargo de formar gobierno. Bueno, es el antiguo ministro de finanzas y no rompió nada. ¿Qué perspectivas tenéis sobre el Reino Unido? ¿O cómo habéis contemplado todo este, con perdón, espectáculo que han montado últimamente en los mercados? ¿Y compartís el diagnóstico de que Liz Truss ha sido efectivamente la primera ministra que ha cedido por los mercados? Bueno, es difícil saberlo. Yo creo que la situación que hemos vivido en el Reino Unido ha sido tensa. De hecho, el Banco de Inglaterra, no nos hemos que olvidar, tuvo que intervenir. Yo creo que es un reflejo, bueno, de cómo el mercado interpretó en un momento dado una política que no era creíble. No solamente porque se atrevió a bajar los impuestos, sino porque el mercado no se creyó que tuviera capacidad por el excesivo endeudamiento. Entonces, la falta de credibilidad de ese gobierno en el mercado, más que la medida en concreto. Pero sí que provocó mucha volatilidad, mucho nerviosismo. El bono inglés, Aguil, se movió de forma espectacular. Esto es algo que estamos viendo todo el año, ¿no? Los movimientos que está habiendo en Renta Fija son muy alarmantes. Pero llegó a provocar un problema en los fondos de pensiones que, bueno, pues que tienen posiciones de Renta Fija a largo plazo y que además utilizando derivados y generó, bueno, pues eventos de liquidez y tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra. Entonces, fue rápida la intervención del Banco de Inglaterra, evitó un riesgo sistémico, pero yo creo que fue otro episodio o una prueba de que pueden darse episodios de este tipo, ¿no? Y la importancia de estar encima de los mercados. Y fue un aviso, yo creo, del mercado a... No todo vale, ¿no? Pues con el no todo vale, si te parece, nos quedamos. Fenomenal. Muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Encantada, gracias. Gracias. Y a vosotros, amigos inversores, seguid pendientes de Alejandro Ramírez en las aperturas todos los días a las 7 de la mañana con las claves que necesitáis los inversores que abréis las sesiones. Nos reencontramos al cierre. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.